El Fondo Monetario Internacional pide, sugiere, al gobierno de México posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas hasta que sea rentable. O sea que la sugerencia es de plano cancelar este proyecto. Como ya ha habido voces, como lo hemos expresado desde aquí y desde muchos otros foros, es un proyecto inviable, es algo que desde un principio se sabe no va a ser conveniente a los intereses de la nación y sin embargo este gobierno está empecinado en ese proyecto. La estrategia comercial de petróleos mexicanos está desplazando recursos del gasto esencial de México justo en el momento en que el país necesita más apoyo fiscal en el corto plazo. Pues lo que ha sido la tónica de este gobierno, estamos desplazando recursos de lo esencial a los caprichos de este señor, a los desperdicios, estamos dilapidando el Tesoro Nacional. Ante las pérdidas cada vez mayores de la petrolera mexicana, es aconsejable concentrar la producción sólo en los campos rentables, vender activos complementarios, no esenciales desde luego y frenar la refinación con pérdidas. La refinación con pérdidas, es decir, va a resultar más conveniente pues seguir comprando la gasolina al exterior. Los cambios en la estrategia comercial y reformas de gobierno se podrían considerar como el apoyo fiscal que alivio las altas necesidades de financiamiento que requiere Pemex, señala el FMI, quien recomienda la asociación con empresas privadas que proporcionen el capital y los conocimientos necesarios sobre todo eso, ¿no? Porque hoy tenemos un director de Pemex que no sabe de petróleo, una secretaria de energía que no sabe de energía, uno de salud que bueno, etc. Seguramente López Obrador va a descalificar a este organismo internacional que forma parte de las instituciones neoliberales y que van en contra de la soberanía y la independencia energética nacional. Se lo puedo adelantar. Seguimos tirando el dinero y quitándolo de donde se debe aplicar, de donde más se necesita. Caramba. ¡Suscríbete al canal!